Es la tradición chilena, celebrar el Tijeral, el día de Tijeral, el día de Tijeral. Hoy es día de fiesta, vengan a celebrar, hoy es día de fiesta, vengan a celebrar. Se alzan los Tijerales, en la casa de Juan, se alzan los Tijerales, en la casa de Juan. Se aprontan los maestros, se acerca el capataz, se aprontan los maestros, se acerca el capataz. La bandera en lo alto, ya comenzó a flamear, la bandera en lo alto, ya comenzó a flamear. Vamos tirando pa' arriba, vengan todos a ayudar, que en esta fiesta chilena, la guitarra sonará. La parrilla está encendida, compartiendo la amistad, que es la tradición chilena. Día de Tijerales, día de Tijerales, día de Tijerales. Aquel que no celebra se puede arrepentir Aquel que no celebra se puede arrepentir Porque la mala suerte le puede perseguir Porque la mala suerte le puede perseguir Vamos tirando pa' arriba, vengan todos a ayudar Que en esta fiesta chilena la guitarra sonará La parrilla está encendida, compartiendo la amistad Que la tradición chilena celebra el Tijeral Día de Tijeral, el día de Tijeral Día de Tijeral Día de Tijeral Día de Tijeral Día de Tijeral